bueno aquí tenemos una alfombrilla gaming a todo alrededor tiene una tira led la voy a conectar a una power band para que la podáis ver fijaros tiene siete colores que van cambiando le vamos dando podemos seleccionar el que nosotros queramos vale y se quedaría fijo con el que nosotros le pongamos la alfombrilla mide 80 centímetros o sea que más que suficiente para poner nuestro teclado gaming y nuestro ratón y luego tiene 30 centímetros por la parte de atrás es engomado para que se adhiera fijaros que se adhiere perfectamente a la mesa y no se mueve nada absolutamente nada el material es bastante bueno y el diseño es bastante bonito sí